y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean a un torne y bueno estamos en la nueva versión 3.12.3.0 hay cabrón lo dije muy rápido jaja pero bueno anda me recomendaron que lo volviera a jugar ok ya lo habíamos jugado ya lo había subido al canal y todo lo vamos a jugar en modo gratis no voy a comprar el golf porque no sé así como que un súper fan todavía al menos todavía no va este bueno vamos a jugar un torneo me dijeron que ya lo actualizaron todo que está bien chingón y que no sé qué vamos a ver configuración primero display es esta ok full screen por favor gráficas moción todo está en low supongo que ha de estar muy pesado vamos a verle órale miren la radio de atrás pues así se ve como un pinche bloque feo que así ya tiene distancia pero supongo que también aquí la distancia cuenta mucho vamos a ponerle 120 vamos a ver qué pedo controles w sd espacio left shift crunch x prone z que es prone no sé que era prone le leen left leen right sub perspectiva ver la perspectiva no gestura no sé qué putas es la gestura para uso interactivo con efe mouse 1 y 2 ok recargar atacar modo de fuego toble tactical que será esto el b todo la visión no tampoco es la ene desequipar vacuote o menciona como backspace no voz ok esto creo que ya no a craftear inventarios con g editor a cabrón ahora puedes editar mapas o qué pedo que loco esto que será o color del cursor a ver hay miren en la flechita si se ve azul que loco 8 vamos a ver si podemos poner verde me late el verde ya todos saben ya todos saben esto que será hay maker color no sé de qué color ponerlo yo creo que azul estaba chido no así así a full no este bueno ya esto ya está qué más hay workshop esto no o a ver qué es esto ah esto es lo del editor pero esto ahorita no gracias a la mierda wey negro con barba blanca wey digo si hay gente así pero no mames wey se ve hay que pedo con sus brazotes wey los hicieron muy deformes ahora inventario y esto qué pedo quién sabe grupo no tengo grupo apariencia pero por qué negrito no lo quiero negrito no yo ok no soy tan negro wey soy soy algo morenazo no soy un morenazo el juego que bueno con el trabajo que tengo que me la paso bajo el sol ya estoy más o menos como de este color wey eh la neta ya estoy bien bien quemado y bajo la playera soy como de este color no mames bueno no como de este no más o menos vamos a hacerlo así no de este se ve chido wey es un mostacho barba cortada no mames se ve bien feo wey skin color high color eh negro por supuesto hay pelirrojo aunque loco blanco wey si quieres sentirte muy acá muy rojo ruco guerrero va y le puedes poner el color que tú quieras cabrón aparte este es para nada más darle la vuelta y verlo no ehhh vamos a ver que el pelito pelito sabrosongo pues también equis no digo los dorados son los que están en gold no se pueden poner si pues como antes wey no ay wey ese ni se ve cabrón de que arriba esta muy oscuro son unos pinches puntasas feas wey es de niña ok ese no jaja que pedo con esta madre y esto es lo mismo no ah no este es el que me voy a llevar de mostacho nah sin ay den la barbota que loco wey y pues como siempre en un torno es bastón cuidado wey ay que pendejo me vive bueno sin barba wey sin barba y vamos a poner cara a ver así de mmm eso de mmm así con la boquita chiquita está muy kawaii no el pedo mmm estoy imputado puto me da igual el oído de cornón mmm soy la verga mmm mmm no mames bien pinche boquita de gato eeeh mmm ah este está chido este me gustó no sé si después se lo puedas cambiar o no pero vamos a dejarle este creo que tiene una buena expresión de de confianza me inspira confianza apariencia ya carácter ok que es esto wey achala verga esto no estaba que putas es esto wey ofensivo defensivo no cambia nada soporte ah puedes escoger tu tu modo de personaje o que pedo o sea puedes escoger si voy a ser ofensivo defensivo o va a ayudar a la banda pero pues no vamos a jugar con banda así que vamos a agarrarlo ofensivo no digo es lo que pienso que que podría ser verdad porque quien sabe que pedo me dijeron que ya que ya lo este no mames en fácil no en fácil de lanza wey a chinga este no estaba tampoco el yukon el yukon no estaba es como de nieve no se parece o esta bajo del agua no se que pedo pero ese no estaba vamos a guardar el clásico me dijeron que ya lo super 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 actualizaron todo que pedo ah what the fuck you wey tengo miedo what the fuck you vale amigos ya regresé le tuve que cortar tantitito porque se me laggeo bien cabrón no tengo idea porque me imagino porque cargó estamos aquí bandita y bueno este me acabo de dar cuenta que me regalaron una playera por estar jugando el juego así que traigo esta playera que parece de baterías de automóvil de juguetería de de tepito de de por ahí no mami que mamada y wey saben que no tengo comida ni agua ni nada me dijeron que está super 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 actualizado el juego ay hay un pinche zombie wey ay no seas mamón si se la mamaron está bien difícil yo me acuerdo que había unos arbustos que tenían vallas que te drogabas con esas vallas wey pero si estaba bien loco saben que ahorita no tengo ni madres de comida ni de nada este bueno vamos a ver con este ahí está oh aquí viene todo arriba ok estoy hasta arriba donde yo solía jugar era como por este creo por este lado esta no sé alguna de estas granjas yo me quedaba a vivir o algo parecido no mames mis pasos escuchan bien cabrón wey ahí hay un pinche policía zombie la neta no quiero que me toque el wey así que hay que intentar entrar a alguna puta casa sin que nos vean a la mierda wey no sepidenme ay wey esto está bien chido en un torno la neta el ciclo que tienes que tener para este pedo ah miren con X agachado ok ok con cuidadito creo que ahí hay un puto al frente también me acuerdo que te daban un logro ah miren que pendejo jaja yo así ah miren el ajedrez wey no mames yo al lado del hacha wey que pendejo estoy la neta me acuerdo que te daban un logro si encontrabas todos los ajedrez no sé si todavía esté ese pedo ay cabrón que pedo no mames ah no mames aquí está bien bien abierto wey con cuidadito no mames aquí hay un puto wey que hay ahí que hay ahí no sé qué lo voy a agarrar uy wey no mames hasta hablo así como en voz bajita como para que no me escuchen esos pendejos que te ha dado es que si me da miedo que me maten luego luego wey me cagan morir en los juegos odio morir en los juegos bueno ya tenemos un hacha de mínimo cabrón no virga wey la hambre y la sed no me acordaba también te da ese pedo y ven ya él está dando hambre y todo el pedo bueno traigo pantalones al menos no ya ya cuando menos esa madre que era blue flare ah son es como una bengala es como una bengalita esa madre ok la neta que gusto volver a jugar este juego ya actualizado yo pensé que este ya lo iban a abandonar como el de the forest wey no mames si actualizaron algunas cositas pero hay otras que están muy muy del pito ay ya wey esto es una cocina puta como pisas cabrón se escuchan todas estas pisadas bien machín no hombre wey vale ver que es eso agua shhh aquí hay un puto no va que es eso chef bottom es este traje de chef una barra de chocolate letuce es una lechuga ok cámara 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 y bueno para recordarles quien me quien me recomendó el juego otra vez pues Usume gameplay por supuesto a ella le gusta mucho este tipo de juegos y la uy wey le damos a ver si puedo al yolo no hay nadie cerca si vamos a darle chingas a su madre órale puto déjate cayetano órale pinche puto órale pinche puto que es eso ropes cuerda wey no se para que sirva vamos a llevar nada órale si le das F y no traes nada miren ve el de esta madre que loco eso no estaba tampoco son unos agachaditos 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 por ejemplo la zanahoria se ve igual oh pero que belleza wey no mames una cantimflora si puto si a huevo luego luego una cantimflora banda que chingón no mames la cantimflora te hace el paro con el agua bien chido lo que no se si todavía esta wey es el pedo de la toxicidad en la comida me acuerdo que habian vallas que te las comias y empezabas a alucinar y te drogabas bien machin y todo el pedo una linterna una huevo una linterna es buena miren ya hay hasta televisiones que loco en esta silla lo actualizaron bien bien mamon wey y ahorita que estaba lloviendo a ver césame craft que puedes crear no mamon semillas que es esto fertilizante eso tampoco estaba que no se para que sirvaba pero bueno estos son los skills los vas subiendo con los puntos que vas ganando de los culeos que vas matando lo que estaba lloviendo es que el mapa ya también está actualizado el mapa no era así antes esta extraño wey tape es como cinta pegamento tape rope que es este cuerda o algo así no parecido algo así no soy tan bueno en el ingles wey que putas es eso como parará de esa madre no no sé wey cuando nos agarre la noche banda va a estar del coño este pedo porque se hace bien oscuro wey y si traes luces prendidas creo bueno antes me acuerdo que todos iban sobre ti creo que ahora ya no creo no estoy nada seguro entonces en concreto lo que tenemos que hacer es agarrar y conseguir comida por lo mientras va igual pero estánme rozando la pinche nariz wey no me voy fijando es que no me quiero aventar tan al yolo todavía porque si no me van a matar luego no sé que vi wey que pedo ay que pendejo jeje al yolo todavía no carnal todavía no no mames como se escucha hasta acá su que es esto tomato si y eso no sé que era son semillas fertilizante tomato si es que los fertilizantes son como que bueno esto es como para para que vayas haciendo tu granjita de comida que no te no te atrapen con hambre no mames es en serio ya se me acabó el espacio chale wey que pedo que puedo hacer ah ya van apareciendo wey ya van apareciendo las cosas que es esto planter no sé que es planter es una planta pues a veces hay algo ah es una maceta porque tiene fertilizante y dice maple plank son este tablones de madera es una pinche maceta para que pongas tus alimentos piterescos potato hijo de la es que el tomate bueno me me contó su sume gameplay que el tomate te llena la comida de bueno de comida y te llena de sed esto está super super chingo en el pedo con cuidado librería hospital ay hay que lanzarnos al hospital estaría chido pero hay un chingo de culeros esto que es padrino huevo guns y pero saben que no traigo espacio huey ahí hay balas pero quiero armas quiero armas o sea si bien verga huey se llevaron todo colt no sé que es colt pick up ace clip no pues no tengo espacio y no hay ninguna puta arma hay un chingo de balas pero no hay no hay armas vale en pene o sea los weyes que salieron corriendo escapando de los zombies dijeron agarran todas las armas y vámonos se fueron sin balas huey a la hora de disparar cual pito cabrón pito pues vamos a darle ¿no? ya que para eso estamos vale cabrón vale puto un bate huey que loco no pero el h es más pro huey tiene filito como no como que no pega rápido este pendejo no manes me saca de onda porque puede que lo muerdan huey ¿qué es esto? puros putos libros ¿es en serio? ¿no hay nada? vale más skin tape no manes pegamento váyanse a la goma huey ahora acá ¿qué? no no hay nada no hay nice 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 a ver vamos a intentar meternos acá a ver si tiene ventanas por atrás que aquí hay unos hueyes ya valió pene al luchar se ha dicho cara de bicho hay dos culeros a la mierda pensé que me había mordido huey ¿qué es eso? oh muy bien no mames este si me lo tengo que llevar huey a ver a la chingada las cosas de crafteo huey ahorita lo importante es la comida y el hambre y todo este pedo huey a la chingada todo lo que no nos sirva el hambre y la sed huey ahorita eso es lo importante y curarnos huey son este como banditas órale pendejo órale pendejo ay huey ya me iba a morder ¿no? mames me saco de onda ahora aquí con cuidadito no voy a ver putos miren a huevo pildoritas esto nos van a nos van a ayudar un chingo de cuando nos bajen la vida o si me caigo o lo que sea dressing ah eso es como también como banditas pero adhesivas ajá tabletas muy bien uy despacio creo que me quedan tres despacio la llevamos chido la llevamos chido chido chingoncísimo spankillers que son este como se llama analgésicos que creo que también hay analgésicos ¿no? spankillers o pildoras pues ¿no? creo que no había nadie ah no mames hay un chingo de todo la inyección huey esa inyección te quita emputiza todo el desmadre malo huey ni pedo ya no tengo espacidad vámonos esa inyección te quita toda la infección miren había otra huey órale órale putos no espanten bueno por el momento yo creo que está bien vamos a buscar un lugar donde quedar ¿no? ¿no? que la neta está cabrón ahorita todavía no ya tiene hambre ¿no? y sed pero vamos a esperarnos tantito más cabrón porque luego las comidas llenan de más huey para estar los gastando el cielo huey está cabrón está bien loco huey las nubes huey tampoco había nubes huey no hombre el camino era de tierra huey no había carretera no había estos postes de luz había uno que otro huey los anuncios también no habían tantos huey saben que me hubiera agarrado un carro chingue su madre lirix y lirix total me acuerdo que también tienes que picar piedra para hacerte las fogatas las clásicas fogatas tienes que picar piedra huey y para hacer este unas como vallas de de piedra obviamente también huey no sé si eso todavía esté era el y era ah esto es el y inventory skills tengo 15 puntos en que gastamos de 5 no yolo de a 5 en 5 carnal es que saben que ahorita estaba viendo que matas a los zombies y te dan de a 3 de experiencia huey ahora y eso que pedo te dan de a 3 de experiencia y este el pedo está en que nada más te dan eso antes te lo variaban de 3 4 5 hasta 7 de experiencia te daban y ahora ya no esto que pedo esto de aquí sumerside base militar ay wey a ver vamos a ver si encontramos un arma bien el pedo es que son militares padrino y el pedo de meterse con militares es que están bien llenos de armadura carnal claro no son inmortales pero ahorita no estoy como que muy pinche puertototote como para rifarra y hay un puto en la entrada no mames hay un chingo de culeros como si fueran soldaditos ¿verdad? hijos de la perra ese wey si lo voy a tener que matar porque no voy a poder pasar por ahí caminando como si nada cabrón bueno pues ya al mal paso parale ah no mames si se mueren de 3 wey que chido vamos por ese puto wey ay cabrón ah si corres ahora te escuchan desde lejos que loco wey eso tampoco estaba un carro en media entrada con cuidado con cuidado con cuidado me acuerdo que en ah la mierda están muy juntos wey me acuerdo que en estas torrecitas también habían cosas wey arriba quien sabe si todavía estén vamos a checar esperemos que no haya un pinche zombie si no aquí voy a valer cacahuate ¿verdad? ¿qué es eso? ¿una granada? pick up red smoke ah es para aventar es humo rojo esto que espérate están bad esas son las barricadas que les decía de piedra ahora ahora son otras cosas son este costales wey ahora no son de piedra típicas chingaderas ¿verdad? ah cabrón ah es que traigo la linterna aquí wey aguanten aguanten putos eh aguanten no se quieran pasar de lanza uno por uno vamos a darle a este padrino padrino que pedo estaba muy lejos y le dio la sangre todavía se queda así como que embarrada en el aire muy extraño pero bueno miren si nos tenemos que quedar aquí no hay ningún pedo wey la neta está mejor knife es cuchillo esta madre ni pedo padrino la verdad orale que loco wey pues yo digo que nos quedemos aquí esta noche la verdad ¿no? un cuchillito un cuchillito esperense esperense no quiero que me salgan sorpresitas ah no mames los desmadras en corto ¿qué es eso? un barred wire no sé que es barred wire no sé que sea pero parece un resorte no mames está más pro esta madre que el cualquier otra cosa ah la mierda wey se lo puso ah que loco ay me dio un chingo de espacios para poner cosas wey que pro wey como un chaleco ¿no? de estos weys de los militations ok la verdad military knife puto un chingo de cuchillos bueno una pistola es una pistola dos pistolas son dos pistolas avengers no es la misma ok a ver si es la misma vamos a tirarlo en la mierda porque si no me voy a llenar de pendejadas luego luego vamos a darle a ese padrino y si no se voltea y no se voltea madre si a huevo vale chingar a su pueblo chingar a su base militar esta madre otra vez que no se para que sirve ya te vi kato mauser dejó pantalones oigan esta gama es pro si me pongo esos pantalones porque antes si era muy significativa la defensa hola wey este wey ya duró explosivos wey que loco no hombre si nos conviene venir aquí wey arriba de las camas no hay nada y acá tampoco bueno el hambre y la c carnal el hambre y la c ahora se cansa si brincas wey ya vieron la rayita amarilla si brinco no mames órale por puto esta bien pero el cuchillo wey no sabía ese cuchillo tampoco estaba por ejemplo había un machete esto ya lo tengo a ver vamos a probarlo el humo el humo naranja pero vamos a girarlo allí ay que pero a ver entonces humito naranja vamos a lanzarlo para allá vamos a hacer el cuchillo a la mierda que es eso que pedo con ese wey está gigantesco uy está como el láser bueno no me ha visto me vale pito no wey no 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 pégale 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 este pendejo está bien wey no manches estoy diciendo que le pegue miren ahorita si pega bien en corto wey pero de cerquita está bien estúpido bueno son unas banditas son unas banditas no chingues tu madre no mames no me subió nada wey vamos a tragar porque si no ah me subió también de agua vieron que locochón no mames wey pero no no hace falta más wey a ver ahora si pinches putiquis a chingar a su pueblo carnal a chingar a su pueblo el humo naranja wey bien locochón que pedo con esa madre gigante wey me dio me dio a la mierda hay un chingo de cosas pick up militar orale para crear este munición pick up bebop no sé que es eso me lo llevo de la munición humo negro es que el humo no sé para qué es más bien como para jugar con alguien más vertical grip que coño es eso no tengo ni puta idea wey que coño colinesio que traiga a los críos traiga a los críos a los críos los críos no hay wey hijo de puta humo verde ok y aquí que habrá humo amarillo avenger que es que es de la alarma que traigo peor es nada eh al chile peor es nada wey saben que había una mochila militar no sé si todavía este o ya la actualizaron la quitaron wey una mochila militar bien pro wey pero bien pro se cabían un chingo de madres a ver a ver a miren con el h como se ve no mames soy un bombero militar que loco digo que si hay bomberos militares no pero no mames jajajaja acudillado ore de puto y que pedo con no mames yo quiero pasar a la torre de allá estoy seguro que hay algo chido estoy seguro digo si no por eso no me pondrían ese culerote ahí o si saben que muy bien agachado a ver si no me dan mi madre a la mierda no seas mamón y hasta allá hay otro puto wey creo que esto es una mala idea una muy muy mala idea lo bueno es que se quedan ahí quietos como pendejos wey y no ya estaría muy pinche difícil wey pegale wey no mames estás todo pendejo cuando de veras tiene que pegar el estúpido este wey se queda todo idiotizado wey explosivos y humo no vale si valió verga la vida cabrón ay wey no mames aguas aguas caer de muy alto aquí te rompe toda tu maraca bien cabrón ahora wey no 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 a ver el humo el humo ¿dónde está el humo? había agarrado una de humo verde ¿es esta? sí wey se lo voy a aventar wey espérenme espérenme unos quietecitos no hay pedos no no hay pedo no hay pedo no mames eso es un tanque wey lo tumbó él seguramente vete vete a la mierda ¿no? ¿con cuál de? allá ven si le hicieron caso wey hijos de la ñonga y que se queden en la goma vámonos está muy peligroso quedarse aquí anda la neta está muy pinche peligroso y más si ese hijo de la chingada está ahí wey oh logro desbloqueado ja soy tan pro pero bueno banda hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más un torneo bandita cámara bye bye